Shalom y bendición para todos. Ayer en algún momento alguien apoyó un cuaderno cualquiera sobre este teléfono en que estoy filmando para ti ahora, que estaba apoyado sobre la mesa. Y instintivamente quité ese cuaderno de encima del teléfono y puse el teléfono encima del cuaderno. No porque el teléfono fuera a sufrir algún daño físico por tener un cuaderno de encima, ni porque yo no fuera a recordar dónde estaba el teléfono, sino por la sensación de que ese cuaderno, que era un cuaderno cualquiera en el que no había nada escrito, tenía un nivel de sacralidad muy inferior al de mi teléfono. Estaba mucho menos comprometido con la luz que mi teléfono. Porque a la postre, este teléfono y otros, pero especialmente este teléfono, me acompaña a donde voy y pasa muchísimo tiempo conmigo. Adentro de este teléfono, en su memoria, tengo guardado una biblioteca enorme de libros en formato digital, a los que recurro de continuo. Adentro de este teléfono está la cuenta de YouTube en la que estoy suscripto a canales de filósofos, de universidades, de grandes rabinos, de cursos que sigo. Adentro de este teléfono está la mayor parte de la comunicación que desarrollo con gente con la que tengo una conexión de carácter sagrado, que hablamos de bien y hablamos de esparcir la luz y de multiplicar y de enmendar y de hacer el ticún. Cuando ordeno estos libros, muchos de ellos no entran parados, entonces terminan acostándose unos sobre otros, como aquí a mis espaldas o en otros puntos que no están ahora en cámara. Y entonces tengo mucho cuidado que los libros que portan en sí un significado de mayor sacralidad estén arriba y los que portan significados menos íntimos con lo sagrado estén debajo. porque hay que hacerles el honor. Y entonces, cuando tú descascaras un poco los ejemplos específicos con los que nos han educado, que hemos aprendido, que te dicen poco porque caramba, libros, muchos libros, todos los libros iguales. Está bien si tengo un libro que es el Tanaj, digamos, si soy judío, o si soy cristiano, incluso si soy musulmán y tengo un Tanaj, un libro del Antiguo Testamento entero, seguramente lo voy a poner encima del ejemplar de Tom Sawyer que tengo, de Mark Twain. No porque Mark Twain valga poco, Mark Twain es maravilloso, pero probablemente le voy a atribuir un valor superior de sacralidad a aquello que me conecta explícitamente con lo divino. Que aquello que trae metáforas maravillosas y riquísimas que me indican caminos a cuyo través yo puedo llegar o no a lo divino o a cualquier otra parte. Y eso pasa con mi teléfono también. Y entonces me pregunto otra cosa cuando le atribuyo valor sagrado a mi teléfono. Me pregunto si la contaminación que haya en mi teléfono pesa sobre lo sagrado. Y claro, tengo una respuesta intuitiva para ello. Por eso es que no solo mi teléfono este, ninguno de mis teléfonos, ninguno de los aparatos con los que trabajo o con los que estoy conectado en mi vida en realidad, Baruj Hashem, gracias a Dios, ninguno de mis aparatos conoce nada de lo que supongo. y es intuitivo, mancharía la sacralidad. Mis teléfonos no conocen de pornografía, mis teléfonos no conocen de apuestas, mis teléfonos no conocen en general de aplicaciones para cosas malas o de aplicaciones para aquellas cosas en las que la gente pierde el tiempo y va a cuidar solamente para no aburrirse de estar aburrido. Mis teléfonos conocen de lo que conocen mayormente mi propia vida que es de estar buscando el sentido más alto y más íntimo la conexión con lo divino aquello aquello que me acerca a ser la versión mejor y más completa y más hábil de Shalom de mí mismo. Por eso supongo que si un día me toca descartar este teléfono por ejemplo en particular que está siendo de interfase entre lo que quiero decirte y cómo quiero decírtelo y las herramientas con que tú cuentas para verme y para escucharme este teléfono si un día debe ser descartado porque ya no funciona más y no tiene posibilidades no lo voy a dejar tirado por ahí ni lo voy a tirar a la basura ni lo voy a dejar en un cementerio de basura digital con este teléfono voy a hacer seguramente lo mismo que hago cuando un libro un libro sagrado un libro lleno de nombres de las manifestaciones de lo divino un libro que que me aproxima a la meditación de lo sagrado y me ayuda a representarme desde lo divino que hay en mí frente a lo divino en que soy cuando un libro sagrado se arruina porque por ejemplo le cayó encima una jarra de café o lluvia o lo que sea cualquier razón por la cual un libro se arruina y ya ya no es más usable cuando un libro sagrado se arruina tú no lo tiras a la basura ni lo tiras afuera al jardín a que la lluvia termine de acabar con él sino que lo llevas a lo que se llama una gnizá una gnizá es un lugar en el que se se oculta se protege se sepulta lo sagrado lo sagrado que debe ser llevado a reposo con honor por por aquello que porta consigo por el significado que porta consigo y entonces por ejemplo uno de los lugares en que hay eso que llamamos gnizá es en las entradas de los cementerios en general en Israel en las entradas de los cementerios judíos también hay en muchos batay kneset en sinagogas una gnizá un lugar al cual tú arrojas aquello que ha aportado significado sagrado pero su materia sustancia se ha corrompido por fin y entonces esos nombres sagrados que hay allí esas esas palabras conectadas con la sustancia de lo divino que hay allí entonces todo eso no se mezcla con las cáscaras de naranja y con los huevos podridos y los ceniceros vaciados en un depósito de basura que no le sería digno todo eso se junta allí en la gnizá y un día vienen los hombres sagrados en sí mismos que se ocupan de esto y toman todo eso y lo sepultan en tierra creo que si algún día toca descartar el cuerpo de este teléfono porque ya no anda también lo voy a arrojar en una gnizá porque este teléfono viviendo conmigo siendo como prótesis como brazo largo de lo que mi alma tiene para hacer usando mi cuerpo en este mundo este teléfono desde que lo conozco desde que ha sido fabricado y no fue vendido nuevo este teléfono se ha prevenido de todo lo que es malo y está dedicado a todo lo que es bueno ahora esto que te digo del teléfono esto que te digo del teléfono es lo que intento cada mañana y cada noche sentir que puedo decir de mí mismo esa sacralidad que cuido representada en lo que ocurre en mi teléfono que está hecho de un cuerpo inerte animado por algoritmos animado por la programación que lleva animado por la energía como si fuera vital que fluye a su través de este teléfono digo lo que aspiro a decir de mí de todo lo sagrado que a la postre merece ir el Agnizá y sobre todo de aquello sagrado que que intuyo y que tengo la esperanza de que realmente sucede de que se eleva en lo sagrado cada día a merced a lo que yo hago con él de este teléfono digo lo que sería bueno poder decir de casi cada objeto que tengo y de cada de casi cada instante que vivo eso es lo que te propongo eso es lo que intento mostrarte representar para ti en mil modos en videos en libros en conversaciones en vivo en lo que sea que referencia como se enfrenta uno a la propia vida desde la misma sabiduría que habla y dice te deseo que tú puedas decir de tu teléfono de tu computadora de los círculos concéntricos más íntimos de tu mundo esto es sagrado porque aquí el mal la suciedad lo feo lo inmoral está prevenido de entrar y aquí todo el tiempo con lo que haya en el horizonte está dibujado el mayor bien que soy capaz de contener y proyectar que puedas decir eso de ti que de eso se trata todo lo que estamos haciendo toda nuestra oportunidad de seguir el camino que el creador que Hashem Itbaraj nos pone por delante para ser para ser instrumento de redención de este mundo para lograr que las leyes de los cielos rijan sobre la tierra que es lo que llamamos geula redención que es lo que llamamos ser parte de Mashiach de Mesías ser chispa de esa alma colectiva que cambia todo porque cambia el significado de todo estamos en el mejor momento histórico que nunca hubo para hacer eso vamos juntos no estás solo para lograrlo vamos juntos en el camino yo me pongo contigo ponte tú conmigo también estamos en youtube donde para ayudarme puedes hacerte miembro del canal y vas a recibir seguramente algunas sorpresas y regalos buenos estamos en patreon donde también puedes ayudarme a estar produciendo acá todo lo que estamos haciendo y sobre todo sobre todo estamos en gamroad en nuestra editorial en donde estamos produciendo escribiendo diseñando difundiendo libros en los que ordenamos todo el conocimiento en que venimos ahondando y profundizando y traduciendo y reescribiendo a lo largo de tantos años juntos ahora ordenado en mapas en mapas para viajar en mapas para hacer allí están mis libros mis videos todo lo que estoy produciendo para ti y contigo te dejo todos los links relevantes aquí abajo pero entre tanto recuerda acá lo más importante de todo es que cuando queremos conectar lo divino que hay en mí con lo divino en que soy de lo que se trata es de que ese conducto ese conducto que me dibujo que no es de sustancia sino de conciencia pero atraviesa sustancia porque lo divino en que soy recibe mi cuerpo en sí y mi cuerpo también ha de ser sagrado todo yo para poder pasar por ese conducto que conecta lo divino en que soy con lo divino que hay en mí y por consiguiente me hace divino para revelarme divino he de ser sagrado en todo lo que hago aislarme del mal y hacer el bien vamos juntos amigos links relevantes abajo y estamos en el camino que tiempo maravilloso que nos toca cuánto hay que decir gracias con fe y con certeza adelante vibraja contigo siempre shalom amén amén Gracias.